Era Soul es una banda que aunque resida actualmente en Madrid, se formó en Barcelona. Tres estudiantes de la Escuela Superior de Música de Cataluña tras acabar la carrera y con la intención de presentar la música jazz de una manera fácil y actual, acercándola más al público en general. La formación actual de la banda es de un trío con guitarra, voz, con trabajo o bajo eléctrico y batería. Y están esperando hoy en nuestro plató para hacernos pasar un ratito muy bien acompañados de la mejor música jazz. Así que damos paso a los chicos de Era Soul. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí tenemos a Kiko Pérez al contrabajo y a Rubén Berenjena a la batería. Y aquí tenemos a Kiko Pérez al contrabajo. Y aquí tenemos a Kiko Pérez al contrabajo. Kiko Pérez al contrabajo. Kiko Pérez. 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 funk y algo de pop en nuestro repertorio por ejemplo pues tocamos también algún tema de soul como Sitting on the Dock of the Bay tocamos estándares de jazz como hemos hecho en el concierto por ejemplo You Don't Know What Love Is Night On Day y luego tocamos clásicos también de funk como por ejemplo I Don't Need No Doctor guitar solo ¡Gracias! 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 Pues en cuanto a los arreglos, cada músico aporta concretamente lo que concierne a su instrumento en concreto. Es decir, yo cojo un estándar o un clásico de soul, cualquier tema, y propongo alguna propuesta, por ejemplo, de la voz y de la guitarra a nivel rítmico o a nivel de arreglo general. Luego, claro está, hay que conjuntarlo, por ejemplo, con las líneas que Kiko pueda adaptar o con el patrón que Rubén quiera hacer o que él proponga. El repertorio que hemos presentado hoy es una mezcla de estilos, como todo lo que hacemos aquí en general. Y, por ejemplo, encontramos estándares de jazz, como Night and Day o You Don't Know What Lobby's. Encontramos un tema de Dina Washington, que es un tema de soul clásico, que es What a Difference a Day Meet. Y un arreglo, por ejemplo, muy moderno de John Scofield, que interpreta John Mayer, que se llama I Don't Need No Doctor. I Don't Need No Doctor. You don't know what love is Until you've learned the medical abuse Until you've loved the love you've had to lose You don't know what love is You don't know how it's still Until he's in there to bear the coast Until you leave your heart and you have lost You don't know what love is Do you know how the love stopped being The thought of a mountain's end And all is nothing to do Loser tears for kissing You don't know how it's still Love I can't live yet never die Until you face the time we steal his eyes You don't know what love is You don't know how it's still 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 And all is nothing to do And all is nothing to do Loser tears for kissing You don't know how it's still Love I can't live yet never die Love I can't live yet never die Until you face the time we steal his eyes You don't know how it's still You don't know how it's still You don't know what love is I'm going to share with you You don't know what about the song You don't know what she has I don't know what's still I don't know what's still You don't know what's still Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.